Información económica en Teleantioquia Noticias. El Ministerio del Trabajo prepara un proyecto de ley que permita regular el trabajo en casa a propósito del Día Internacional del Teletrabajo. En la propuesta se destaca la posibilidad de compartir el subsidio de transporte por el subsidio de conectividad. La Ley 221 del 2008 dio viabilidad al trabajo en casa. Con la emergencia sanitaria, el teletrabajo se convirtió en la principal herramienta para proteger la vida. En principio, había solamente, por ejemplo, el 14% estaba utilizando el teletrabajo. Hoy, el 81% está usando teletrabajo o trabajo en casa. Antes de la pandemia, más o menos 113.000, 120.000 personas estaban ahí. Pero luego hoy llegamos a tener 3, 4 millones de personas usando la figura de teletrabajo. En la Conmemoración Internacional del Teletrabajo, el ministro destacó que preparan un proyecto de ley para regular el trabajo en casa. ¿Qué incluye? Significa que cambiamos el subsidio de transporte por el subsidio de la conectividad. Ese es un logro importantísimo. También estamos tratando de regular todo lo que tiene que ver con riesgos laborales. Que las ARLs cambien totalmente su visión. Una cosa es tener la empresa, ahora hay que mirar el hogar. Vamos a ver hoy cómo se comportaron los mercados bursátiles. Comenzamos revisando la TRM, tasa representativa para el mercado del dólar. Hoy sube, está repuntando. Acuérdense que toda esta semana tuvo unas correcciones fuertes, pero hoy registra un precio de 3.703 pesos con 86 centavos. Ayer cerraba en 3.683 pesos con 49. Entonces, se va recuperando, cerrando la semana arriba al dólar. El euro también hoy registra un comportamiento similar. Subió en comparación con la jornada de ayer. Ayer cerraba en 4.363 pesos con 9 centavos. Y hoy cierra el valor en 4.375 pesos con 74 centavos. ¿Qué pasó con los commodities? Porque hoy el barril de petróleo bajó. Ayer estaba en 42 dólares con 30. Perdón. Estaba hoy. No, miren, aquí hay algo. Ayer estaba en 43 dólares con 28. Hoy cierra la baja en 42 dólares con 30. Bajó de precio. Ahí importante esa corrección. La libra de café colombiano. Hoy cierra en un dólar con 18. Ayer estaba en un dólar con 20. Así que cae 2 centavos de dólar. Vamos a ver qué pasa con la onza de oro. Troye sigue bastante fuerte. Ayer estaba en 1967 con 10 centavos de dólar. Y hoy cierra en 1951 dólares con 50 centavos. Pero miren que la alteración no es fuerte. No la afecta. Así que el oro se mantiene bastante fuerte en el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!